Tengo un amigo, no es un amigo, es un conocido, que tenía una perrita que se le solía escapar siempre del jardín, era muy traviesa y él quería que la perrita supiera cuáles eran los límites, porque no tenía rejas el jardín, la casa era como se estiran aquí las casas americanas, sin rejas, sin alambres como podemos poner en nuestros países y entonces él puso unos cables subterráneos que cuando la perrita llegaba al límite de la propiedad, el cable lanzaba una pequeña descarga, no la electrocutaba, una pequeña descarga al collar de la perrita, entonces la perrita sentía y volvía para atrás, eso en cada perímetro, en todo el perímetro mejor dicho del sitio, sentía la descarga y luego quitó esos cables subterráneos cuando la perrita fue creciendo y aunque lo había quitado ya ella no se animaba a ir a los bordes y nunca más se fue porque en su mente le quedó como un perímetro donde ella no podía escapar, era su pequeño triángulo de las bermudas donde no podía salir de allí, por alguna razón aunque ya no estaban ni los cables subterráneos ni le hubiese hecho descargas, ya ella no se movía de ese sitio y yo tengo una palabra hoy que quiero que me presten mucha atención, tengo mucha ansiedad sobre este mensaje, mucha expectativa porque el Señor me lo dio muy temprano en esta semana y yo lo llamé Lost como la serie, la famosa serie de los que están perdidos allá en una isla porque hay un montón de gente que por alguna razón se siente en una isla mental donde no puede salir, se siente como perdido y fuera de ahí no se puede mover, siente que no puede avanzar a un nuevo nivel espiritual, les hablo a la gente que sienten que hay un perímetro invisible que no los deja subir a un nuevo nivel en todos los órdenes pero esencialmente en el orden espiritual y como la perrita de este conocido están metidos dentro de un perímetro de una suerte de cárcel invisible que el diablo, que el enemigo los metió en ese sitio, lo primero que uno tiene que reconocer es la mentira que uno se dice a sí mismo yo no puedo cambiar, un montón de gente dice no es que yo soy así mi mamá era así, mi abuela era así, mi tatarabuelo era así, yo no voy a cambiar hay gente con pésimo carácter que dice yo soy así porque mi mamá tenía este carácter y mi abuela tenía este carácter, yo no puedo cambiar y vamos viviendo un círculo vicioso donde decidimos no cambiar porque nuestra mente nos hizo un cerco invisible, ya está, yo no voy a cambiar y mientras que uno no reconozca que puede cambiar, no va a cambiar la biblia dice en segundo libro de corintios para los que tengan biblia esto es una carta que pablo le escribe a la iglesia de corinto y me encanta porque pablo no se anda con vueltas, no usa eufemismos sino que es directo y yo creo que esta es la clave para transmitirles lo que quiero decirles segundo libro de corintios, el capítulo 10 y el versículo 3 yo se lo voy a leer en la versión popular, dice lo siguiente pues aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, mírenme por favor tienen el poder divino para derribar fortalezas la palabra fortalezas en griego es ochuroma que significa cárcel o encierro pablo dice las armas del espíritu, oigan esto son lo suficientemente poderosas para librarte de esa cárcel o de esos cables subterráneos que cuando quieres atravesarlos hacen y te hacen volver para atrás la palabra griego es ochuroma que significa librarte de ese encierro de ese sitio invisible donde Satanás te quiere hacer creer que nunca vas a poder salir entonces cuando uno reconoce el problema lo segundo es admitirlo si tengo un problema que es diferente a reconocerlo porque hay gente que dice yo reconozco que soy adúltero pero sigue siendo adúltero otros dicen yo reconozco que soy violento ¡puf! y le pega a la mujer o sea que lo reconozca no significa que vaya a cambiar hay que reconocer y admitir que uno necesita ayuda pablo le escribe a la iglesia de Roma y le dice así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes ¿cuántos quieren ser libres? absolutamente díganme amén por favor ahora escuchen esto esto es bien práctico el pecado este es un secreto que yo les voy a dar gratis por la misma ofrenda que pusieron el pecado no es tanto lo pecaminoso que es sino cuánto dependemos de él o sea las adicciones a veces no son pecaminosas uno puede estar adicto a la pornografía y eso es pecado uno puede estar adicto a la fornicación o a la lujuria y eso es pecado pero hay gente que está adicta a otra cosa y que cree que como no es pecado esa cosa está bien pero el punto es si eres esclavo de algo aunque ese algo no sea malo en definitiva estás dentro de un perímetro invisible donde satanás te ha acercado hay gente esclava de la cafeína por ejemplo no pueden llegar a las 8 de la mañana sin que se hayan tomado 4 tazas de café y ustedes dicen y es pecado tomar café no el pecado es estar esclavo a cualquier cosa que no te permite ser libre hay gente que dice si yo no tomo café le agarro la astinencia y están así a la mañana les cambia el carácter viene alguien y dice lléveme a la iglesia no puedo no puedo me falta el café me falta el café y está dependiendo del café como sabes que no eres adicto porque si no hay café tomas cualquier otra cosa y no te mueres porque no te agarra la astinencia hay personas que son adictas y son esclavas de la cafeína otros dependen de una pastilla para la ansiedad o de una pastilla para dormir yo tengo un amigo que toda la vida todos los días toma una pastilla para el dolor de cabeza y yo le digo y te duele la cabeza todos los días no pero tomo por las dudas me dice hay otros que no pueden estar sin gastar dinero aunque sea poquito esencialmente las mujeres es un gran porcentaje otros están adictos a tener pensamientos de sexo y ustedes dicen si pero yo tengo pensamiento de sexo hacia mi mujer nada más o hacia mi marido y eso está bien si pero si estás adicto y no puedes dejar de pensar en otra cosa tienes un perímetro que no te deja avanzar a un nuevo nivel ni hablar de aquellos que todos ven a través del sexo y que ni siquiera pueden concentrarse en el servicio en un culto como hoy porque están imaginándose que hay debajo de la ropa de alguna gente o están pensando en sexo, en sexo, en sexo todo el tiempo y son adictos a algo que si bien fue creado por Dios porque el sexo fue creado por Dios Él nos dio esos instintos pero al estar adicto a eso y no poder dejar de pensar durante todo el día de lo mismo o varias veces, reiteradas veces te hace que seas adicto tanto como el que necesita heroína o como el que necesita aspirar cocaína o como el que necesita inyectarse cualquier otra cosa porque no puede estar viviendo sin eso sin un incentivo y a veces los pensamientos de lujuria son incentivos hay gente que lo necesita otros no pueden dejar de comer o de masticar hay gente que necesita masticar algo necesita comer son adictos a eso como hay gente que son adictos a la televisión y necesitan encenderlas aunque nadie las esté mirando en casa una gran mayoría no se da cuenta y son prisioneros de una adicción de estos principios de siglo que son adictos a la tecnología hay gente que no puede pasar media hora sin revisar su correo electrónico su Facebook o su Twitter ahora, ¿está mal el Twitter? ¡No! ¿está mal tener una red social? ¡No! el problema es depender de eso y no darte cuenta de que eres rehén de que eres adicto a algo que si te lo quitan no puedes estar otros están adictos a una mala imagen que tienen de sí mismos hay gente que se les puso acá que son feos y dice yo soy feo ¿por qué? porque soy feo porque yo sé que soy feo porque me veo ahora uno puede reconocerse si es lindo o si es feo uno puede decir bueno yo no soy agraciado en esto no soy agraciado el tema es estar adicto a una pésima imagen que uno tiene de sí mismo uno puede estar adicto a eso así como hay gente que está adicta a la buena imagen que cree que tiene veo que hay gente hay muchachas que se ponen senos se agregan glúteos se hacen operaciones el otro día hay una famosa actriz americana que tiene tantas cirugías que ya no se le conoce la cara yo creo que si se le descosen acá las orejas y se le arruga la cara de golpe es un monstruo pero está adicta a lo que cree tener una buena imagen otros dicen no yo soy feo yo nunca voy a tener el cuerpo que quise tener y lo peor es que cuando uno está adicto a eso a pensar lo que es adicto que es lo primero que piensas a la mañana y lo último es antes de acostarte hay damas que yo sé que se levantan a la mañana se miran al espejo y dicen oh oh y así salen en el día entonces aunque parezca una tontería todo lo que te pasa en el día va a pasar por ese filtro por el filtro de oh hay gente que va por la vida diciendo tengo cola chata y va por la vida así y Dios le da una oportunidad para predicar y no predica alguien le dice me estoy por quitar la vida ella está pensando cola chata cola chata cola chata cola chata cola chata y no ve lo que Dios le abre la oportunidad que Dios le da llega la noche el marido quiere ser cariñoso con ella le dice te amo mi amor ella dice no que me vas a amar si tengo cola chata cola chata y afecta a su matrimonio llega la noche y se mira y dice oh y se va a la cama deprimida está adicta a qué a la cola chata está adicta a una imagen otro dice no es que soy gorda o soy gordo o soy narigón o me no sé pero cuando nos ponemos adictos que es estar adictos tener un pensamiento recurrente todo el tiempo no lo voy a lograr 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 estás adicto al fracaso otros están adictos a decir no es que yo soy como mi mamá o soy como mi papá heredé los genes de él heredé los genes de él heredé los genes de él y lo decimos tanto que es un filtro por el cual vemos la vida y lo que es peor damas y caballeros a Dios vemos a través de ese filtro Moisés te levantaré soy torpe de lengua Moisés libertarás mi pueblo es que no puedo Moisés ve y dile yo soy te he hablado ¿y cómo me van a creer? tenía tanta adicción a la culpa al fracaso y a la mediocridad que ni Dios hablándole en persona le pudo hacer creer a Moisés que Dios lo estaba eligiendo ni ni siquiera una zarza que no paraba de arder ¿me siguen sí o no? díganme a mí sí muy bien yo estuve leyendo anoche ayer por la tarde cómo funciona la adicción por ejemplo de alguien que empieza a consumir pornografía hay muchas adicciones pero a lo mejor esta es la más gráfica para mostrarnos cómo funciona una adicción y me decía decían los sociólogos que la primer etapa es la adicción en sí cuando alguien por curiosidad entra a un sitio y necesita una o dos dosis por día porque siente una poderosa atracción de ver sitios para adultos por ejemplo siente al principio una poderosa atracción y dice bueno yo puedo manejar esto pide perdón a Dios si es cristiano vuelve a caer pide perdón a Dios vuelve a caer pero luego pasa un segundo nivel que los los que saben de que estudian estos temas le llaman escalada la escalada es que necesitan cada vez más material más agresivo y más perverso lo que los excitaba ayer hoy ya no les produce nada y necesitan material más gráfico se llama escalada literalmente necesitan más perversidad necesitan ver imágenes más sucias aquello que antes los hacía temblar o los los hacía este les hacía erizar la piel hoy les parece algo para niños y necesitan ver cosas más gráficas y luego pasan al tercer nivel que es la insensibilización se insensibilizan lo que ayer le producía repulsión hoy le parece algo normal y algunos cristianos tan tan insensibilizados como dice la biblia con una mente cauterizada que ya ni piden perdón conviven con la pornografía por ejemplo hay gente que convive con un vicio y dice bueno es mi aguijón y se están tan insensibles que todo es aceptable lo que hace cinco años tres años un mes para ti era un pecado terrible hoy dice y bueno Dios se entiende y te haces más amplio y has perdido la sensibilidad lo cuarto es la actuación hay gente que cuando ya tiene una biblioteca de imágenes sucias en su cabeza porque uno puede borrar el historial de la computadora pero difícilmente puede borrar este historial a menos que Dios intervenga y cuando hay un archivo lleno de imágenes sucias hay de las personas que quieren actuar y entonces quieren que eso que todo el tiempo vieron les ocurra a ellos y llevar a cabo esas fantasías y matrimonios terminan disolviéndose porque la mujer no puede competir con lo que ese hombre ve todos los días suciamente en la pantalla de su ordenador matrimonios que se destruyen porque él no se siente satisfecho comparado con lo que él está consumiendo en el secreto hace muchos meses y ustedes dicen ¿y por qué estás hablando puntualmente de la pornografía? para hablar de cualquier adicción lleven esto al cigarrillo lleven esto al alcohol en Alaska los esquimales los cazadores usan un método para cazar osos polares que lo llaman autodestrucción congelan sangre un trozo de sangre aunque la sangre es líquida cuando congelada es como un trozo de carne y dentro de ese trozo congelado ponen un cuchillo filoso sin mango un cuchillo muy filoso sangla alrededor y lo dejan enterrado en la nieve los osos polares huelen la sangre y cuando se encuentran con ese trozo delicioso de sangre empiezan a lamer a lamer a lamer pero el frío les hace perder la sensibilidad de su paladar y hay un momento que dejan de lamer la sangre y están lamiendo su propia sangre porque se cortaron mortalmente con el cuchillo que está dentro el oso no se da cuenta y termina desangrándose muriéndose porque pierde su propia sangre este método se llama autodestrucción por los esquimales entonces en ese momento la adicción nos parece un trozo de carne o de algo delicioso pero hay un cuchillo dentro que nos va cortando y nos va autoflagelando sin que nos viemos cuenta Satanás tiene mucha paciencia tiene long long time como dicen los americanos tiene mucho 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 tiempo él solamente espera te da unas imágenes te da una pequeña adicción te dice prueba este cigarrillo no te hará nada él te dice bueno simplemente está bueno que te metas en una red social tienes que verte con el resto y luego trata de acaparar la tensión con esa adicción de modo que te quite la mente de las cosas de Dios de modo que te cueste orar de modo que haya gente aquí que cuando se pone a orar media hora esté pensando que pasará en mi Twitter que pasará en mi Facebook hace media hora que no voy por estar orando y Dios dice al único que tienes que estar adicto es a Jesucristo ganar mi valor ganar tu valor en mí yo voy a valorizarte yo voy a darte lo que vale cuanto lo creen díganme amén tres preguntas ¿puedes pasar una semana entera sin hacer eso que consideras es una adicción? porque algunos dicen pero yo no sé si estoy adicto la pregunta es ¿puedes pasar una semana sin eso entera una semana? ¿podrían pasar algunos una semana sin teléfono irse a la montaña donde no hay señal donde no hay internet y estar a solas con Dios? no me digan y podría no, no, no imaginen que lo tienen que hacer ya solo es para saber si estás adicto o no estás adicto número dos lo que estás haciendo te estás aislando te estás apartando de los demás porque las adicciones te aíslan las adicciones lo primero que hacen es sacarte del entorno y te aíslan y estás en tu mundo fumando drogándote consumiendo pornografía en las redes sociales si algo te quitó de la familia o te quitó del entorno entonces es una adicción estás negando que lo tienes porque aquel que dice no, no, no y se pone a la defensiva tiene un problema para hacer lo que haces en ocasiones te tienes que ocultar te tienes que meter en el baño para hablar por teléfono tienes que esperar que los otros se duerman para ir a la red tienes que hacer algo que te daría vergüenza ver que lo haces todo el tiempo entonces es una adicción y necesitamos ser libres necesitamos santificarnos ¿cuántos me siguen hasta ahí? díganme amén lo último tenemos que eliminar las excusas de la vida la Biblia dice que el Señor se encuentra con un hombre inválido por 38 años 38 años paralítico esperando que alguien lo meta en el estanque en un estanque se creía que cuando las aguas se movían eran movidas por un ángel y el primero que tocaba esas aguas era sano y viene Jesús y le dice cuando lo vio tirado en el suelo y vio que tenía mucho tiempo de estar allí le dijo ¿quieres quedar sano? oiganme Dios hecho hombre preguntándote ¿quieres quedar sano? que Dios me pregunte a mi ¿quieres ser próspero? ¿quieres unción? ¿cuántos dirían amén? ¿quieres quedar sano? imaginaríamos que el hombre dice si 38 años hace que quiero quedar sano pero este hombre cada vez que quería quedar sano había unas barreras que hacían la barrera de las excusas lo que responde a Jesús es Señor no tengo a nadie que me meta en el estanque y cuando trato de hacerlo otro se mete antes yo le hubiese dicho si quiero quedar sano no no le responde con una excusa a Jesús entonces hoy yo te hago la misma pregunta ¿quieres quedar libre? ¿libre de verdad de cualquier adicción? no me digas en tu mente no 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 pero escúchame yo trabajo yo dependo del celular no 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 es que yo necesito enriquecer mi matrimonio con algo de pornografía no 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 es que yo intenté y no puedo no me respondas con excusas la palabra mágica es sí ¿quieres ser libre? sí ¿quieres ser sano? claro que sí pero a veces vas a tener que romper con el entorno el apóstol Pablo dijo no se dejan engañar las malas las malas compañías corrompen las buenas costumbres jóvenes si estás luchando con la lujuria a lo mejor vas a tener que cortar una relación muchachos si están luchando con la pornografía a lo mejor vas a tener que arreglar lo que te pasa con una tijera no se asusten pero vas a tener que cortar el cable de internet algo vas a tener que cortar cuando la lujuria dice es preferible entrar tuerto al cielo que con los dos ojos irte al infierno está hablando justamente de eso yo quiero darle un consejo a los padres que me va a meter en muchos problemas ustedes nunca aunque estamos en el país más seguro del mundo acostarían a su niño y dejarían la puerta de par en par que da la calle aunque saben que acá no hay tanta delincuencia aquí nadie secuestra como en Argentina México yo no estaría tranquilo si acostara mi hijito le dijera buenas noches y abro la puerta para que entre fresco la puerta que da la vereda de calle yo pongo llave o cierro sé que mi hijo está bajo mi hogar que los hijos tengan la computadora en su habitación allá arriba porque tienen que trabajar y estudiar y él es grande y yo confío en él es igual acostarlo y dejarle la puerta abierta ustedes dirán pero eso es muy antiguo mi hijo me va a matar sé que los jóvenes me van a matar entonces cuando le internet esto se los hablo a los que tienen 30, 40 años de edad si queríamos buscar pornografía nosotros la teníamos que buscar y aún así no la encontramos yo la busqué nunca la encontré cuando yo decía me revelo ante el señor no encontraba nada para pecar y un hermano decía pido perdón por mi pecado yo decía cuente, cuente donde se peca porque no sabíamos hoy en día el pecado mis queridos fuera de toda broma llega a la habitación de tus hijos tengan 16 18 19 es que yo le confío en él usa la computadora para estudiar si nosotros adultos estamos no estamos exentos a la tentación ¿cuántos más nuestros hijos luchen por la vida de los jóvenes digan ¿sabes qué? yo no te voy a quitar la computadora pero quiero que esté acá en el comedor en la cocina acá puedes trabajar también es que acá me distraigo mami acá puedes trabajar donde se lo vea por eso dije que me iba a meter en problemas porque muchos jóvenes van a ir peleando con sus padres a casa diciendo no hagas lo que dijo el pastor es un antiguo tienes que confiar en mí no confíes ni en tu propio corazón yo no confío en mí mucho menos voy a confiar en un niño que está vulnerable a las tentaciones le estoy abriendo una puerta para que algún día su mente se ensucie no estoy diciendo persíguelos transformate en el policía una mamá me dijo esta semana pastor yo no quiero invadir a mi hija pero le descubrí algo en su celular y no sé si decirlo o no decirle tiene no voy a decirle edad pero es una niña pequeña yo le dije tienes que decirle tienes que saber ella que la estás cuidando que la estás protegiendo para que algún día no la mente es una adicción para que algún día no digas mi hija está adicta a la pornografía a la prostitución mi hija no está adicta a cualquier cosa no todos van a terminar en esos en esos límites pero la Biblia dice que yo tengo que cuidar ser sacerdote de mi hogar ser sacerdote de mi casa ¿cuántos lo creen? díganme amén vamos a santificar nuestro hogar ¿qué es lo que te hace pecar? que ese internet libérate de internet por una semana y vas a ver yo te doy mi palabra cómo te cambia la calidad de vida cómo Dios te empieza a usar cómo la unción empieza a descender yo te lo prometo porque esto resulta ¿me están entendiendo? resulta limpien su casa saquen toda la mugre aquello que te si la televisión es un problema saca directv sacalo es que no puedo estar ve cuatro canales los que puedas agarrar por aire pero corre por tu vida esto es una cuestión de vida o muerte nuestros jóvenes están atados ¿saben por qué hablo esto? porque soy pastor de los jóvenes porque me escriben mil correos diarios a nuestro ministerio de los mil correos más de 900 son chicos atados a pornografía ¿sí o no? chicos y chicas atados a pornografía mi padre no lo sabe mi madre no lo sabe pero yo estoy atado por internet y yo digo ¿por qué ha crecido? porque satanás se metió y ya no tiene que golpear la puerta entra por un cable entra a través del internet satelital busquemos la santidad oro por los que están atados a algo que dicen no es que no puedo salir ya probé todo el señor me dice no puedes con tus fuerzas yo hoy voy a poner mi fuerza para que puedas para que logres salir de la esclavitud de aquello que te es adicto desde tazas de café a pornografía desde el adulterio a pensamientos de lujuria les hablo a los que no pueden limpiar la mente y todo el tiempo están desnudando gente y pasan a muchachas por al lado y bajan la mirada no pueden evitarlo aunque estén con sus propias esposas los he visto he visto hasta hombres de Dios estar almorzando conmigo pasando una chica bonita y yo decía que no baje la mirada que no baje la mirada que no baje la mirada porque se me va a caer un ciervo de Dios y pasa la muchacha y literalmente se pierde en lo que está hablando por mirarle el trasero a alguien y yo digo ese es un pecado mortal no me habla de que tiene una adicción y una adicción que nos quita de la unción nos costará tarde o temprano esta frescura del espíritu ¿cuántos quieren la llenura del espíritu? díganme amén póngase de pie rápido